Taxistas estrella de lleno en contra de un minisúper tras ser colisionado de un costado por una camioneta. El percance se registró cuando Edgar Efraín Canul, briseño, de 39 años de edad, circulaba de sur a norte sobre la calle Genova a bordo de una camioneta Nissan tipo estaquita color blanco con placas de circulación CN73655 del estado de Campeche. Este conductor al llegar al cruce con la avenida Isla Cancún no respetó su alto marcado con disco fijo por lo que colisionó el taxi marca Nissan tipo Zuru con número económico 612, quien circulaba de poniente a oriente en la avenida Isla Cancún, guiado por Levi Martínez Cañas, llevando como pasajeros a Braulio Trata Selén. Tras el fuerte impacto, el taxista perdió el control de su unidad y terminó sobre la banqueta, mientras que la camioneta quedó a media calle con el cofre dañado. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas. Al fin de todo, arribó personal de peritos de la Policía Estatal, quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades. Para Notivision, Ricardo Castellanos.